No, 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 brille, brille Están entrando de manera ilegal ¡Venga el CERAN! ¡Viva el Nicolás Bolíva! ¡Viva el Nicolás Bolíva! ¡Va la lupa! ¡Viva la tijua puta! ¡Viva el Nicolás Bolíva! La casa donde mi papá habita, el taller, quemaron la camioneta y quemaron parte del taller. Gracias a Dios el fuego no se propagó. Esta era la segunda vez que lo intentan. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.